La belleza de Turrialba en Costa Rica se hace presente gracias a la biodiversidad de especies que habitan este ecosistema sano. Desde el Hotel Villa Florencia nos fuimos al río Pacuare. Hola chicos, vamos a poner el equipo de seguridad, mi nombre es Manuel, mucho gusto. Cuéntanos las características también de este rafting que vamos a hacer. El rafting de hoy son 28 kilómetros, categoría desde clase 1 hasta clase 4. Vamos a lograr la máxima de 5 de selva tropical, vamos a pasar dos cañones del río, el primer cañón tiene muchos rápidos, la mayoría de los rápidos y el segundo cañón hacia el final es un cañón de agua plana donde vamos a poder nadar durante todo el trayecto del cañón. Turrialba tenemos una bendición para servidores de aves en particular, porque las altitudes van desde 300 metros sobre el nivel del mar en el río Pacuare, que está casi al nivel del Caribe, hasta 3.400 metros en el volcán. Es increíble, mira, ¿qué ciencia hay detrás de todos estos alimentos? Esa respuesta la tienen los científicos del CGENEA, Centro Regional de Ciencia y Tecnología en Plantas y Alimentos, ubicado en Temuco, quienes lograron desarrollar la semilla de lupino con mayor aporte proteico en el mundo. Nos vamos a Talca para conocer el increíble trabajo que desarrolla el CEAP. ¿Lo habías escuchado? Es el Centro de Estudios de Alimentos Procesados. Nos vamos a encontrar con puros capos que investigan compuestos de los alimentos para proteger la salud humana y que además ayudan a diferentes emprendedores a desarrollar alimentos saludables. Estamos acá en La Pintana viendo un proyecto de lombricultura a nivel comunal, que es algo que nosotros creemos que debería estar pasando a nivel de todo Chile, como compostar los residuos orgánicos de las casas. Sí, porque más del 58% de los residuos orgánicos van al vertedero. Con eso estamos contaminando, con gas metano, trae obviamente otros problemas medioambientales, incluso sanitarios. Claro, y 58%, estamos hablando de casi dos tercios de la basura viene de nuestros residuos que podrían además ser materia orgánica. Exacto, con eso, o sea, si no aprendemos a hacer este compostaje de buena forma, perdemos nutrientes y ya estamos contaminando. Vamos a conocer este lugar porque aquí están pasando muchas cosas de entretenimiento. Están pasando hartas cosas, vamos. Desde el 2005, La Pintana ha sido una de las comunas líderes en el tratamiento de desechos vegetales. En este lugar se inauguró además una ecotrinchera, financiado con fondos del gobierno canadiense para acelerar el proceso de compostaje. Y esta es la ecotrinchera, la primera en nuestro país y que permite que el proceso de compostaje avance mucho más rápido. Y esto que inyecta aire, el que tenemos que respiramos todos los días, o sea, no un proceso tan complejo, hace que el proceso de fermentación de la materia orgánica, en vez de ser en tres meses, se haga en un mes. ¡Gracias!